Pasada y a las tres de la mañana Robando que aparezcas en mi cama Tu historia me ha dejado con la gana Tu bailando antes con ella en pijama No duermo y la cabeza me da vueltas No quiero que amanezcas en tu casa Tu visto y sabes sin a la tormenta Pasada y a las tres de la mañana Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Ponle Nutella, un poco de fresa Vamos a ponernos a jugar Toda la noche contra la mesa En una nave espacial Y a la mañana nos levantamos Y me puede enseñar Mi profesora que es seductora Dale que quiero aprobar Baby Creo que me tiene un poco crazy Si tú no apareces quedo lazy Vamos a embullido en la pileta Y no más vuelta Y no más vuelta, no, no Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Tengo un par de caprichitos Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Tengo un caprichito Te lo cuento de a poquito Y si tú quieres Nos ponemos a jugar Tengo un caprichito Te lo bailo de a poquito Y si te gusta Lo volvemos a empezar Tengo un caprichito Te lo cuento de a poquito Y si tú quieres Nos ponemos a jugar Ay, ay Tengo un caprichito Te lo bailo de a poquito Y si te gusta Lo volvemos a empezar Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay Tengo un par de caprichitos Pa' que me cumpla Ay, ay, ay